Cuando cancelaron a Yashimon sentí un profundo vacío por el mangaka ya que la obra merecía continuar y más cuando me enteré que su manga cumbre había finalizado hace apenas un año antes de Yashimon. Sin embargo cuando le anunciaron un anime me sentí feliz ya que esto demostraría que nunca debieron cancelar a Yashimon. ¿Y qué creen? Tenía razón. Así que comencemos de una vez con el video de Jigo Kuraku. Gamimaru es un ninja condenado a morir o al menos eso creía hasta que una misteriosa chica le ofrece la chance de recuperar su libertad a su esposa y expiar todos sus crímenes. Pero eso solo es factible si accede a ir a una misteriosa isla por un elixir misterioso que concede la vida eterna. Sin muchas opciones Gabimaru acepta y junto a un grupo de asesinos y guardias decide ir a esta isla sin imaginar los peligros que le deparan. Si leyeron a Yashimon entonces ya saben de qué va la obra de Yuji Kaku y es que se mantiene la misma esencia paranormal y mística en Jigo Kuraku. La diferencia es el tono ya que mientras a Yashimon era más alegre Jigo Kuraku apuesta por una historia más madura, sangrienta y con elementos sobrenaturales que le dan una esencia oscura e inigualable. Hasta aquí las referencias a Yashimon, los personajes son un punto importante ya que el anime con los pocos episodios que tuvo consiguió abarcar a cada equipo de la isla y mostrarnos sus motivaciones, su química y sus habilidades. No tengan la menor duda de que van a empatizar con los secundarios y por ende les dolerá el hecho de verlos morir. Mappa se encargó de animar este anime y lo que no pudo conseguir con Pibe Motosierra lo pudo conseguir con Jigo Kuraku. Una musicalización memorable, ambientes naturales y sobrenaturales bien logrados, batallas épicas, una animación exquisita en los momentos cumbre y todo con un modesto presupuesto. Aplaudo el opening y ending, cada uno contrasta con las motivaciones de nuestros antihéroes y sus guardias. Hasta ahora Jigo Kuraku ha cumplido con lo mínimo que se le pedía a los animes de Mappa. No obstante, hay varios elementos negativos que pudieron mermar su desempeño. La narrativa fue ligeramente similar a Karakuri Circus, contar diferentes historias que en algún punto se entrelazan. Aquí lo consiguieron en 12 episodios y eso ya es todo un logro. No puedo decir que hubo huecos en su historia porque este es el primer cur, lo máximo a criticar sería el doblaje latino y castellano, pero al menos para mí cumplen. Un punto negativo es el poco tiempo que se ve a los villanos, pero bueno, 12 episodios no son suficiente para abarcarlos. Así que esperemos que en el segundo cur les den el espacio necesario. Del 1 al 10 le doy a Jigo Kuraku un merecido 7. No es tan sobresaliente que digamos y brinda lo mínimo que un anime de fantasía oscura pueda brindar. Eso es suficiente para mí. Me hubiese encantado que Ayashimon hubiera corrido con la misma suerte, ya que tuvo casi el mismo inicio que con Jigo Kuraku, pero factores externos le impidieron. Ojalá este proyecto haga que Yuji Kaku continúe con los mangas de fantasía oscura para Manga Plus. Pero cuéntenme, ¿qué les pareció Jigo Kuraku? Déjenme sus comentarios que los leeré con gusto. Ya sin más me despido y conmigo será hasta la próxima. Gracias. Gracias.